Ah, 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 ah Soy el sentado de tu lado malvado No cante de tu parte de adelante Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el sentado de tu lado más humano Comandante de tu parte de adelante Perdí mi imagen a tu lado, estoy olvidada Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu mano Soy lindo de tu cuerpo, doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en la sierra de tu nena O el carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado El comandante Perdí mi imagen a tu lado, estoy olvidada Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Hoy es el mundo de tu cuerpo, doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera O el carpintero de tu balsa de madera Solo estoy solo y estoy buscando a esa alguien que me está esperando Si no me entienden Si no me entienden Alguien que me comprende Alguien aquí es frevar a tu investment Ya todo la historia Cuando estoy viviendo Soy un vagabundo Solo supongo a la santa La cualidad ahora del mundo Pero quiero volver a tu casa Alguna casa ¿Qué más paz ya está con senhor Biel? ¿Qué más paz ya está en eso? ¿Qué más paz ya está? Aguien, no, 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 no. La saliva ya está en team Y respira y mira Oh, uh, yeah.